Nosotros seguimos, pero en este caso con el amigo Raúl de la Torre que nos va a contar todos los detalles de este encuentro que en minutos nada más va a comenzar, el presidente Sarkozy recibe a Cristina Fernández de Kirchner. Hola Raúl. Buenas tardes, Claudia. Exactamente, un encuentro calificado como una reunión de trabajo dentro de otra misión que fue cumplir la presidenta argentina a Francia a acompañar a las abuelas de Plaza de Mayo en el premio que va a recibir de la UNESCO. Pero también pidió esta reunión con el presidente de Francia, que en minutos no más se va a realizar, algunos temas bilaterales que tienen que ver con la cooperación científica entre ambos países y otros temas no tan bilaterales que tienen que ver con la situación internacional. Seguramente de esta reunión no va a escapar el tema de la crisis mundial, lo que puede llegar a suceder con Grecia, esta política de ajuste, la contracara que es lo que está sucediendo con el crecimiento en América Latina y la llegada de inversiones a nuestra región. Y seguramente puntualmente se va a hablar de la próxima reunión del Grupo de los 20 que se va a realizar precisamente en Francia, en la ciudad de Cannes. Va a ser presidida justamente por el Ministro de Finanzas de Francia. Y uno de los temas claves de este debate va a ser el tema de la volatilidad del precio de las materias primas en el mundo donde Argentina y Francia tenían posiciones contrapuestas hasta la última reunión del G20, ahora han acercado un poco posiciones. Francia, recordemos, pedía ponerle techo a los precios internacionales de las materias primas. Argentina promovía el crecimiento de la producción de materias primas justamente para resolver de alguna forma el tema de la necesidad de alimentos y terminar con la especulación. Algunos puntos en común que se están llegando con respecto a las propuestas que se van a discutir en la primera semana de noviembre en Cannes, repito, en relación al precio mundial de las materias primas. Gracias, Rulo.